Cuéntame comadrita que le pasa, que la veo preocupada Ay compadrito, todos los hombres son iguales ¿Qué le pasó comadrita? Ay compadre, él me lo pedía Ay compadre, él me lo pedía Y yo lo pensaba, yo lo pensaba, yo lo pensaba Ay que pasaría, como sería si se le daba Porque el hombre te promete, hasta que te la... Porque el hombre te promete, hasta que te la... Ay comadre, no creas en sinvergüenza Ay comadre, no creas en sinvergüenza Es un tanto sin mujer y después se lo vale No se lo, déstamelo a mí, que soy tu compadre No soy de los que promete, hasta que te la... No soy de los que promete, hasta que te la... Ay que le pasa por que ese bien, respeta compadre No vayas a que después le cuenten a mi comadre Fuera bandera, vete, así te digo una vete Yo sé que quieres compadre, atrácale a tu compadre Fuera bandera, vete, así te digo una vete Yo sé que quieres compadre, atrácale a tu compadre Ay compadre, yo le estoy contando mis problemas Y usted está que la quiere meter ¿Qué le pasa? Discúlpeme comadrita, es que usted está bien bonita Pártese bien, se casanme los caras Ay compadre, él me lo pedía Ay compadre, él me lo pedía Y yo lo pensaba, yo lo pensaba, yo lo pensaba Ay que pasaría, como sería si se la daba Porque el hombre te promete, hasta que te la... Porque el hombre te promete, hasta que te la... Ay compadre, no creas en sinvergüenza No, no le creo nada Ay compadre, no creas en sinvergüenza Es un tramposo mujer y esto es cero vale Como tú No se lo des, dámelo a mí, que soy tu compadre No soy de los que promete, hasta que te la... No le creo nada No soy de los que promete, hasta que te la... Ay que le pasa por que ese bien, respeta compadre No vayas a que después le cuenten a mi compadre Fuera prenderse deje, así te digo en la vete Yo sé que quieres comadre, atrácale a tu compadre Fuera prenderse deje, así te digo en la vete Yo sé que quieres comadre, atrácale a tu compadre Se juntaron, a tu día 10 Leslie Shaw Carlita Zincón Pórtese bien compadre